Bienvenidos de nuevo a XCOM Enemy Within. Quería aprovechar este momento para felicitar el 5 de mayo a todos los mexicanos que estén viendo esto. Efectivamente, uno de nuestros miembros ha decidido concluir su implicación en el Proyecto XCOM. Gracias, Mr. Proper. Es para nosotros una decepción haber perdido apoyo, pero el resto de miembros del Consejo mantiene su compromiso con el Proyecto XCOM. Como podemos ver, ya no había forma de evitarlo. México ha abandonado el Proyecto XCOM. Ya ha estado aclaro desde hace varios días. No, nos ha fastidiado. México nos ha abandonado por fin. Ya no hay nada que hacer. Después de una temporada que están amenazando que nos vamos, que nos vamos. Al final de mes, cada final de mes es cuando cuando la gente que está en números rojos al máximo pues abandona el Proyecto. Y no hay absolutamente nada que he podido hacer. Por Dios, cállate ya, Mr. Proper. Deja de hablar nada más que en frases súper inconexas que me cortan. Mira la Cruz Roja. Madre mía. Ha coincidido, por cierto, yo estoy grabando esto 3 de mayo, si es, y me abandonan. Así que imagino que para el 5 estará subido el vídeo este. Lo cual, lo cual es totalmente, probablemente bastante ofensivo. Pero los mexicanos están de celebración y nos han abandonado. Nos han abandonado. No tiene nada que ver con que en realidad me odian total y absolutamente. Y entonces, por eso, hay carteles de se busca con mi cara en México ahora mismo. Y han dicho, el Proyecto XCOM te lo puedes meter por el culo bastante. Y vamos a pasar de ti. Al fin y al cabo, ya digo, no... Los alienígenas no les importa demasiado ya. Es un jueves cualquiera para ellos ahora mismo. Y... Perdón. Y... Y nada, me han abandonado. El jefe central... Voy a no mirar. Voy a no entrar nunca más a quedarme mirando a la pantalla esta del mundo, por muy bonita que sea. Porque el jefe central, cada vez que me meto ahí, salta, salta. Dice, está el supervisor, tenemos que parece que... Tiene que parecer que hacemos algo. Así que me pongo a decir gilipolleces. Eso no está ayudando a tu posición. Ya digo, si resulta por algún casual que México envía algún asesino a sueldo o algo para eliminarlos, para eliminarnos, quiero decir, a ser posible interpretado por Dani Trejo... Voy a sacrificarte a ti el primero. Que lo sepas. Dani Trejo haciendo el papel de machete. Cuando hacía de machete era mexicano. Hace un montón que no veo esa película. A lo mejor la tengo que volver a ver. Así sin ningún motivo. El caso es que... No, México. Y eso es malo. Porque recibo menos dinero. No puedo completar el beneficio. Voy a entrar aquí. Que no me vea bien. Canadá y Estados Unidos y México, los tres juntos, me dan una ventaja si llego a tener... Si llego a poner satélites encima de esos tres países. Entonces es una ventaja que ya no tengo. Creo que tenía algo que ver con aeronaves o algo así. Pero bueno. A ver, otra cosa que quedó pendiente el último día es... ¿Dónde está? No. Nunca está en el hangar. Estas peores sospechas parecen hacerse realidad. No están aquí solo para practicar abducciones. Traman alguna otra cosa. Medallas. La medalla del honor del consejo. Estoy mirando cosas que dijisteis, pero al final voy a optar por otra cosa totalmente distinta. Que no tiene absolutamente nada que ver. No caí en el momento, pero la medalla del honor es la máxima condecoración militar que te pueden dar. Usualmente asociada con... Dado a título póstumo. Porque suele ser por hacer algún sacrificio... Algún sacrificio militar. Pero el caso es que suele ser algún sacrificio de arriesgar la propia vida para salvar inocentes... O sea, alguna cosa similar. Y cuando pienso eso, a mí solo se me ocurre un nombre. Y efectivamente... Bruce Willis. Ni siquiera la medalla de Bruce Willis. Solamente Bruce Willis. Bruce Willis. La cabeza de Bruce Willis. Probablemente en el papel de Armageddon. Seguramente en el papel de Armageddon. Con la bandera americana de fondo. Eso es mi medalla. La medalla esta no puede ser otra cosa. Ahora, se la concedo a alguien... Se la concedo a alguien ahora mismo. Es que... Wilson. O sea... No eres digno de la medalla de Bruce Willis. No eres digno de Bruce Willis. Vamos a hacer una cosa. Si subes de rango... En la siguiente misión... Y puedo comprar... Más tamaño del pelotón para la siguiente misión... Te doy a Bruce Willis. Si no... Te puedes ir yendo a la mierda. Hasta que no subas de rango no te mereces a Bruce Willis. Nadie os merecéis a Bruce Willis. Que quede claro en el cuartel... Por cierto... No soy digno de Bruce Willis. Para que lo sepáis ya. Mientras tanto... ¿Qué? Podemos construir... Los ingenieros, comandante. Siempre se agradece contar con más ayuda aquí abajo. Doctor Shen. No sientas presión cada vez que paso por aquí a mirar. No hace falta que digas nada. Todas las veces. Cada vez que entro aquí ya me has cortado totalmente el rollo. Quería, creo que, construir alguna instalación. Los agujeros se han excavado bien. Buen trabajo por ahí. Y esto es vapor. Y necesito energía... Más que nada. Así que la cosa está clara. Un termogenerador que me genera bastante energía, la verdad. Porque un generador normal, ¿cuánto me genera? Aquí dice que 20 de energía. Un generador normal son más 6 de energía. Vaya puñetera castaña. Termogenerador... 200 de pasta. ¿Me voy a gastar todo el sueldo del mes en un poneteo termogenerador? Merece la pena. Necesito la energía y es lo más eficiente ahora mismo para conseguir energía. Voy a tener que vender algún alienígena muerto por ahí, ¿eh? Me parece que este mes no pinta bien ya para empezar. Vamos a buscar actividad o por lo menos a ver las entrañas del buscador. A ver qué sale. El buscador ha sido... ¿Qué me han dado? Implante respirador. Granada fantasma. Piel mimética en el laboratorio genético. A ver, buscadores son nuevos del X-Combinemico y Cine. Entonces, aún no sé qué me dan. ¿Respirador? ¿Detecta amenazas químicas? Ah, esto se ajusta a todas las modas de X-Combinemico. No lo he llegado a ver todavía. ¿Hay amenazas químicas en las pantallas? ¿Me pueden gasear? ¿Puede haber pantallas en las que no podamos respirar y literalmente mueran todos mis soldados sin yo poder hacer nada? Porque sería muy injusto. O sea que... Probablemente sea posible de que ocurra en el juego. Granada fantasma... De Lerio. ¡Ah! ¡Mira! Te vuelves invisible cuando te tiras la granada. No está mal. Y esto es modificaciones genéticas que quería haber construido un laboratorio de genética pronto, pero va a tener que esperar porque me he chupado el sueldo del mes. Así que ahora mismo todavía no me interesa. Ahora, ¿podemos hurgarle algún alienígena más? Y hacerlo súper... Faltándole al respeto a ver si nos puede atacar. Las crisálidas la verdad es que me gustaría mucho hurgarles. Pero vamos a ir más o menos por orden. Hombre delgado. Creo que hombre delgado va a cosas buenas. Vamos a hurgarle. En este momento, el alienígena alto ha recibido el nombre no oficial de hombre delgado. Las pruebas iniciales han revelado un esfuerzo concienzudo por parte de los alienígenas para modificar la estructura genética de este espécimen de manera que parezca humano. No obstante, al inspeccionarlo atentamente, da la impresión de que han tenido problemas para camuflar los ojos que muestran un aspecto reptil. Bien, bueno, entonces yo tengo 7 científicos. ¿Qué proyecto más triste tenemos aquí montado en X con cuántos ingenieros? Porque creo que casi todas las misiones que he ido yendo he ido cogiendo ingenieros. Tengo 15 ingenieros y 7 científicos nada más. Necesitamos más gafapastas aquí. No vamos a investigar gran cosa a este ritmo. Comandante, estamos detectando un nuevo contacto, mucho más grande que ninguno de los que hemos encontrado anteriormente. Recomiendo enviar a nuestros cazas mejor equipados si pretendemos encarar a esa nave. Sí, es que mis cazas mejor equipados son 1. Nada más. Con todo lo genérico. O sea... El piloto está un poco de la cabeza así, pero no creo yo que vayamos a hacer gran cosa contra este OVNI. Tenemos apuntado por satélite. Me parece que ni siquiera lo tenemos activo. ¡Fua! ¿Vas a poder hundir eso tú solo? Me gustaría verlo, pero no tiene buena pinta la cosa. No, 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 vete, 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 vete. No ha llegado a explotar el OVNI. El OVNI, bien, no, ha vuelto, ha vuelto. No puedo. Hubiera podido, ¿sabes cómo? Si hubiera dejado mis dos aviones aquí. Pero entonces no hubiera podido ir a por el remeado como se aleja lentamente. Adiós. Por lo menos lo hemos espantado. Va a cundir el pánico. Vamos al lugar de abducción. Comandante, hemos recibido múltiples peticiones de ayuda. En el hologlobo se indican las abducciones en curso. Vamos a hacer como que no ha pasado, como que no. Que alguien se invente una historia de un globo aerostático o alguna cosa así. A ver si no cunde el pánico por haber dejado huir a un OVNI, pero no va a pasar, ¿eh? Tengo que preocuparme por mis naves. Si yo lo haría, pero es que a mi nombre tengo un dólar. Un dólar. Que vale menos todavía porque estoy en Japón. Usamos yenes en Japón. No cogen dinero estadounidense. No sé cómo se lo estamos colando a la gente hasta ahora. A ver. ¿Quién más quiere abandonar? ¡Oh! O Sudáfrica o Rusia. ¿Quién quiere abandonar el proyecto XCOM? Porque al que no vaya, se ponen números rojos directamente. Veamos. A ver, no hace falta que vaya directamente. Más ingenieros, por amor de Dios. Quiero el dinero. Va a ser Sudáfrica, que sé seguro. Pero antes de nada quiero comprar, madre mía, Estados Unidos. Se va a poner a cuatro de... Odio. No poder ir a todos los sitios de abducción. Ojalá se pudiera hacer de poder ir a todos los sitios, como en otros juegos del estilo. ¿Cómo tenemos Europa? Sudáfrica está peor. Voy a tener que ir a Sudáfrica y echar un... Y tengo que construir para... Para tirarles a los... A los rusos, porque se van a poner números rojos. Un satélite por ahí. Pero no tengo aviones para poner en ese sitio. Entonces, madre mía. Súper pillado por los pelos la cosa. Sudáfrica, vamos para allá. Dificultad de la misión muy difícil. ¿Por qué no? A ver. El equipo... No voy a llevar mi equipo de superhombres de la otra misión. Voy a reorganizarme un poco el pelotón. Porque, aunque sea muy difícil, necesito que algunos de los novatos estos, que tenemos por aquí abajo, necesitan su primera baja. Necesitan matar a alguien. Necesitan probar la sangre. Y que despierten. Que dejen de ser bebés. Y pasen a ser hombres. Porque lo necesito. Necesito más clases. Porque... ¿Cuál me falta? Creo que necesito otro francotirador más. Necesitaría otro francotirador más. Podría vivir con un francotirador más, si os digo la verdad. Para estar cómodo. Para jugar como me gusta jugar a esto. Y Pedersen, desde la última que le hicieron, no vamos a poder llevarle a esta misión. Así que va a ser... Va a ser entretenida. Pero veo crisalidas. Voy a cambiar el equipo. Y ahora... Y ahora nos vemos. Vale, ya está. No ha habido gran cambio en el equipo. He puesto a Harris. Que es canadiense. Y como es canadiense, automáticamente es bueno. Y nada más, nada más, nada más, nada más. Creo que era el que iba a poner en la última misión, pero se jodió porque vinieron las crisalidas. Así que te toca ir a la acción. Y probablemente veas tu primera crisalida. Porque desde que salieron en la última misión, van a empezar a salir como si no fuera nada. Las misiones muy difíciles antes, la verdad es que no tenían gran cosa. Ahora las misiones muy difíciles, casi seguro que van a tener crisalidas. Y flotadores, porque ¿por qué no? Nos dirigimos a Sudáfrica esta vez. Y tenemos que llegar pronto. El pánico se va extendiendo por una gran ciudad mientras los alienígenas recorren sus calles. Tenemos que tomar el control de esta situación. Y de las otras dos también tenemos que tomar el control. O sea, el descontrol va a cundir en todo el mundo ahora mismo. ¡Vamos! A Sudáfrica. Creo que este mapa también es nuevo. No me suena de nada. Aquí hay un tejado con posibilidades. Si solo a mi francotiradora... ¿Qué clase de logotipo de empresa es ese? Es un cable... de componentes. De vídeo y audio. Bueno. No sé qué piensan vender con ese logotipo. Pero vale. Wilson. Aquí a simple vista no vemos nada. Vamos a entrar hacia adentro. ¿Cómo de grande es el mapa? Porque es que no me lo quiero jugar tampoco demasiado. Hay otro edificio aquí al lado. Por lo menos hay una entrada. Otro edificio ahí al lado. Que veamos. Y para allá... Continúa. No, continúa. Hay una calle. Es parecido al último mapa. Vamos a entrar aquí. Vamos a echar un vistazo. Mira a ver si te pueden hacer financiación de algún tipo en la tienda. Ah, el despacho este no me gusta. Vamos a ponernos aquí. Pero hay que tener un ojo abierto con el despacho ese. Llevo a Kennedy con capturar alienígenas. No me importaría. No me importaría empezar a capturar ya alienígenas. No tenía que haber colocado ahí. Y cuando lo he colocado ya he pensado que si sale alguien por aquí, no estamos en una posición buena. Y no puedo dejar a nadie en guardia. Vamos a dejar aunque sea al novato. Que ya me dirás tú lo que hace. Deja la granada, novato, por favor. No vayas a tener un problema ya aquí. A ver si podemos dejar a gente aquí mirando por las ventanicas. No voy a ser capaz que aparezca alguien por la puerta con más intenciones. Bien, no se ve movimiento. Y la primera mezcla está por aquí. Y por ahí va a haber alienígenas seguro. El caso es que puedo dejar a este en guardia en la puerta, lo cual es bueno. Por ahora te voy a mover hasta ahí. Ahora. Vamos a llamar a la puerta esta educadamente. No me gustan los despachos estos cerrados. No hay nadie. Bueno, pues para el siguiente turno. Este creo que ha oído algo. Pero no he fijado dónde. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Novato, estás a la distancia justa para poder correr aquí, ¿eh? Me parece una idea. Vamos a mirar que hay por el pasillo lateral. Estaba claro. Oh, mierda, putos. Necesito una ventaja ya para poder ver a esos cabrones. Bueno, van a empezar a repartir a brazos. Así que me parece que tenemos que hacer la operación Kumbaya. Tenemos que entrar adentro. No les apetece comprar televisores, pero a mí bastante. En un turno no me pueden pillar si los meto dentro. O sea que los voy a dejar a todos junticos. Y luego ya me preocupo. Necesito alguna posición que se puedan defender bien las puertas. Aunque teniendo aquí al de la escopeta, no me preocupa mucho lo que pueda salir por la puerta. Entonces, cóndete aquí detrás de la tele a ver si no te ven. Se quedan entretenidos mirando al ruido estático. Porque odio a esos tíos. No sé si voy a poder coger esa mezcla. La verdad es que me gustaría, pero... Lo primero es que no me coman. Es que la tentación de abrir la puerta es grande, pero aquí va a haber más gente. Mi soldado ha visto justo hasta este coche que es donde han resultado estar. Pero aquí tiene que haber más gente. Y un par de flotadores o algo así me podría fastidiar el día. Ahora mismo. No, voy a perder esa mezcla. Y seguramente la otra. Pero ahora mismo la mezcla me preocupa. Tengo bastante de otras misiones. A ver. Wilson, vas a dar la bienvenida a quien quiera ser que venga por aquí. Espérate un momento. Quítate la pistola que me he dado cuenta que no te he vuelto a cambiar al rifle. Las posiciones no son malas. Creo que al canadiense le van a estrenar el culo. También hay gente por ahí. O incluso pueden que se hablan. Lo malo de los... Bichos voladores... Ah, Okamoto, pero están pensando en ti. Se acuerdan de ti. Mandan recuerdos los... Los abraza caras. Hay por aquí y por ahí. Por ahí. Es que, claro. Lo malo de los abraza caras es que... Pueden tirarse bastantes turnos sin hacer nada. Pero no pienso darlos por... No pienso darlos por... Por... No pienso ignorarlos. No pienso hacer como que no están ahí. Porque van a venir. Están viniendo. Poco a poco. Algún día llegarán. Pero es que como me meto con los alienígenas... Ahí es cuando ya me salen. Cuando no me lo espero y no pienso. No pienso, no. No, o sea, podemos... Yo tengo todo el día. Técnicamente no tengo todo el día. De hecho... Me estáis fastidiando un poco. Estamos perdiendo aquí un tiempo medio valioso. La gente quiere ver sesos de alien... Desperdigados por toda la habitación. Y no, no... No estoy cumpliendo. No estoy ofreciendo un espectáculo. Gracias. Por fin. Tú vas a recibir. Buen trabajo. No sé quién ha sido ese. Okamoto ya estaba muerto. Pero por si acaso, ¿vale? Aprecio tu entusiasmo. Creo que hemos disparado todos. Lo cual quiere decir que hay camino libre para el segundo alienígena. ¿Verdad? ¿Para que abrace a alguien? No. Se ha rajado. Perfecto. O sea, estupendo. No le culpo. Después de ver... Después de ver lo que han hecho con su amigo... He dicho... Me parece a mí que no. Me están llamando por otro lado. Plan es efectivo. No sé quién se ha llevado a la muerte. Porque no se lo haya llevado a buen trabajo. A ver. Me quieren abrazar al robot. Dios santo. La cámara no sabe qué hacer. No he sobrevivido. Buen trabajo, chicos. Buen trabajo. Okamoto... Otra vez. Gracias por intentarlo. Pero un poquito más rápido. Supongo que no será muy rápido disparar el rifle ese. Bien. Vale. Vamos a volver al plan inicial que... Quiero decir... En el siguiente turno porque han disparado todos. Vamos a recargar todos. Como que esto no ha pasado. Pero es que... No ha sido lo mejor ver primero a los puñeteros alienígenas estos. Efectivamente. Me podría haber movido y recargado después. Pero no lo he hecho. ¿Qué cojones? ¿Dónde? ¿Quién os ha invitado? ¿Qué? Yo no he visto a esos. Es mentira. Venga, hombre. Estaban de reunión. Míralos. Inmigrantes ilegales ahí en el camión. Novato, tenías una granada, ¿no? Porque esto requiere medidas desesperadas. Antes de hacer nada... Vamos a... Primero, ofrecernos visibilidad. Segundo, tocarle los cojones a estos tíos. No los vamos a matar. Pero... Tira la granada. Que no se te quede pegada en la mano. En plan comedia. Porque eso no trae nada más que problemas. Queda muy divertido cuando la gente tira de la anilla y se queda con la granada pegada en la mano. Aquí no tanto. Necesito a la gente viva. Vamos a ver. Esto es una putada. ¿A quién podemos darle? No, eso no es darle. Eso es 58%. ¿No tienes nada más que 58% después de haber abierto toda la pared? Uf. Y no tienes cobertura. O sea, eso no es cobertura. Nadie está en cobertura de verdad. Son sofás. Daños colaterales. Me puede a lo mejor servir para romper más cosas y matar a estos dos seguro. Porque hace hasta dos de daño. Puedo cargarme el coche este. No puedo darle a dos alienígenas a la vez. Lo cual es malo. Pero el coche se ofrece cobertura. Cobertura no me interesa ahora mismo que tengan. A ver, vamos a replantearnos esto. ¿Alguien tiene un misil? No, no he traído a pesado para esta misión, eh. A mí no. Podríamos... No, puedo capturar a uno de estos. Podría si llegar hasta allí sin correr, pero no, no. Tengo que matarlos. Con correr y disparar puedo incluso matar a este de aquí del fondo. Vamos a centrarnos en los de delante. Tú has tirado la granada, tú estás fuera. Apoyo. Porcentajes. Tu puta madre. No pueden estar más ciegos. Es lo único que puedo hacer. También podría tirar una granada de humo, pero... A ver. Tontico. 62. Bien. Vale. Vamos a por 62. Por amor de Dios, no falles. Buen trabajo. Con correr y disparar esto es un tío muerto. O sea, no es posible que sobrevivan a un correr y disparar de mi amigo. A no ser que la cobertura les proteja. Que es que la mujer de la polémica es esta. Porque Okamoto no tiene los mejores porcentajes que haya visto yo, ¿sabes? Entonces no sé si asegurar. Tengo que intentar dispararle a este. Podría dejarla en guardia por si se mueven, pero es que no se van a mover. Están en coberturas. Los otros dos, me refiero. No. Ahí eso ya sí que me has hecho. Ahí ya me has jodido. Bueno. Soldado que corre y disparar tendrá que matar a este. Wilson. Aquí delante te quiero ver. Daños colaterales. Tenemos que reventar la furgoleta. Dios, qué puto susto. O sea, visto desde fuera de cámara. Eso parecen las patas de un... De una crisalidad. Y entonces ahí ya sí que me hunden. A ver... Me gustaría... ¿Podemos darle a alguno de los dos y reventar el coche a la vez? Probablemente a este de aquí arriba para ver si se acojona un poco. Dispara, tío. Dispara, dispara. Dispara. Hace el ataque. A tomar por culo el coche. Vale. No sé por qué me he preocupado tanto. ¿Tú cómo has sobrevivido? ¿Cómo? ¿Ha explotado el coche a tu lado, tío? ¿Te estás flipando? Madre mía. Por cierto, qué nube tóxica más buena aquí. A ver. Tenemos un correo y disparar que va a ser para metérselo por el ojete a este. Problema. Que este tío ha sobrevivido. Después de reventarle todo el coche al lado. ¿Alguien más? No. Correo y disparar. No me voy a arriesgar. No. 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 Vamos a reventar cabezas. Bien. A ver qué hace el hombre delgado. A ver cómo se les apaña para matar a tres soldados a la vez. Veamos. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo? Au, au. Oye. ¿Ha llamado a un satélite? ¿Qué ha ocurrido? Siete de crítico. Total y absolutamente de la nada. ¿Qué me ha atacado? ¿Hay algún flotador por ahí volando? ¿Qué no estoy viendo? Es la única explicación posible. Vea que he puesto al tanque delante para que se las pare las hostias. Joder. Y evidentemente estoy sin munición. ¿Cómo no puede ser de otra manera? Y he perdido el correr y disparar. Mi francotiradora no ve absolutamente nada. Novato sin granada. Tendría que volar con este. Pero antes tengo que curarle. Médico, médico, médico. Mierda. Aquí no lo puedo curar. Aquí tal vez le pueda curar. Lo malo del círculo este es que ocupa la mitad de los cuadrados. No los cuadrados enteros. No estoy seguro si aquí lo puedo curar. A mi compañero. Y no quiero dejarlo sin cobertura. A ver. ¿Podemos salir aquí siquiera sin intoxicarnos? A lo mejor para eso sirve lo del respiradero. Para poder ignorar el daño por... Por hombre delgado muerto. ¿Dónde está el que nos ha disparado? Es que... Como no veo lo que hay en el pasillo. Tengo que mover a alguien. Hasta afuera. Espérate un momento. Okamoto, 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 okamoto. 58%. ¿Quieres resarcirte de lo de antes? Mételo en crítico ya que estás. Si le das, le das. Ese ángulo de cámara me gusta. ¿Creo que lo ha matado? ¿Sí? Bien. Uf. Vale. Una preocupación menos. Me han quitado la música de acción, ¿no? Pero sé que me ha disparado alguien. A no ser que literalmente haya llamado un satélite el hombre delgado. Para que disparen nada más que a este tío. Debo curarle. Pero no me quiero quedar aquí. Esto es un suicidio. Puedo venirme aquí con el de la escopeta. ¿Dónde se ha ido? ¿Quién me ha disparado? ¿En serio? ¿Veis? Esto es lo que me fastidia. No puedo curarle. ¿Por qué? Ah, es que estás en el cuadrado que está visiblemente dentro del círculo de curar. No puedo curarle. ¿Por qué? Ah. Sabe Dios. Un poco más que se vea donde puedo curar a la gente. Joder. Digo yo. Pues nada. Ahora tengo que gastar un movimiento con este tío. Para que le curen. Me han dado huevos. Eh, tengo que recargarle de todas maneras. Pero me hubiera gustado salir con él con lo de volar para ver a la gente. Pero nada. A gastar el botiquín. No, 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 gilipollas. Tú. No te... No me vaciles. Recarga. Que sí que te queda un movimiento por hacer. Está el Bruce Willis ahí. Estás jugándote el Bruce Willis. Como me hagan más cosas de esas... He perdido la otra mezcla. Eso ya lo tenía claro. ¿Hay alguna forma de subir a este edificio? Porque a lo mejor hay algún alienígena aquí arriba. Las palomas están súper confortables con el alienígena ahí arriba. En el caso de que esté... Pero desde algún sitio me han tenido que disparar. Ah, hay una cañería aquí atrás. Desde aquí podría subir. Problema. Que todavía no sé qué hay por delante del edificio. A ver. Vamos a poner al novato... En el sofá. Y a ver quién viene. Mira, lo estaba por ahí arriba. ¿Cómo no lo has visto tú antes? No, fallo mal. No, no. Eso tenía que haber estado... Teníamos que haberle abierto el ojete de dentro a afuera. No, 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 no. Todo por no haber podido dejar a este tío en guardia. Por... Me cago en la puta hostia. A ver... ¿Con quién...? Novato, ¿crees que puedes...? Osea, ese tío está muerto, ese tío está muerto. Pero vamos a sacar a todo el mundo aquí. Ah, mira. A ver a qué mejoras, porque ha quedado una vacante. No sé si te has dado cuenta. Pero lo de no ver a la alienígena ahí... Me parece estupendo. Bueno. Vamos a no ir con la francotiradora delante. Novato, tú ya te hagas todos los movimientos. A ti te he movido porque sí. Wilson. Vamos a vigilar la puerta para el siguiente turno. Okamoto detrás. Vamos. Empieza la fiesta. A ver. ¿Quién hay por aquí? Vamos a salir aquí en medio. Como los locos... ¡Nadie! Vamos a ver que está en el tejado también de alguna forma. Y tenemos otro edificio delante. Vale, a ver. Vosotros dos. Joder. Podría moverte un poquito menos. No vaya a ser que te canses. Tampoco parece haber nadie. Vale. Vale, el pasillo está despejado. ¿Esto es una sala pequeña? Sí. Es una sala pequeña que no debería saber que está ahí, pero es una buena idea para entrar. Sí, está dentro del edificio. Me lo imaginaba. A ver. Okamoto... Pilla posición aquí en la puerta. De verdad, Marshall. En serio, tío. Siete cuadrados. ¿Te puedes mover nada más? Aquí tenemos nada. Me gusta que no haya nada. Vale. Vámonos de fiesta. Esto parece una ventana. A ver qué vemos. Ah, no. Es otra puerta. ¿Cómo? Un momento. Durante un segundo hemos visto a dos alienígenas. ¡Ah, míralos! ¡Ah! Son pequeñajos. Mira qué bien. Bueno, están a tomar por culo. Voy a quedarme en guardia por si se mueven de alguna forma y los veo con los poderes mentales que ha desarrollado a través de la pared. No debería haberlos, pero vale. Si son los dos únicos que quedan, no me importaría, pero... Me cuesta creer que no haya crisalidad de la nada ahora mismo aquí. Vamos a ponernos en el contador, en el mostrador aquí. Para atender a los clientes potenciales por si quieren venir. Okamoto. El tejado es un problema. Puedes subir... ¡Mira, mira! Mira, Wilson, en serio, mira. Mira hasta dónde puede llegar sin correr Okamoto. Allá voy. ¿Por qué no puedes hacer tú cosas de esas? Pues si veo que el alienígenas aquí me bajo inmediato, vamos. Pero no hay nadie, bien. Ahí, Harris, abre la puerta. Ahora se van a mover totalmente gratis. Pero ya depende de donde se pongan... No han encontrado gran cobertura, la verdad. ¿Porcentajes? 50% de alguna forma. ¿Tú ni siquiera lo ves? Marshall, en serio, tío. Me está defraudando muchísimo. La verdad es que no estoy en una posición tan buena como me gustaría. Porque si me pongo aquí no me cubro nada. A ver. Estoy en coberturas completas. Son alienígenas normalitos. Vamos a ponernos en guardia un turno. Con estos dos, aunque con este no vea nada, pero... No podía ser de otra manera. No podía ser de otra manera. Estaba claro. ¡Hombre, menos mal! La cobertura completa se ha cubierto de un ataque desde su pueblo con tres o cuatro paredes entre medias. Algo es algo. El problema es que mi francotiradora no tiene visión. Ponte ahí. En el futuro podremos disparar. Ahora no, pero oye. Si todo el resto de gente falla... Marshall. Estamos mejor aquí fuera. Donde está la acción. Aquí han estado... Uh, puedo destruir otro coche. Que me gusta mucho eso de destruir coches. Y más seguro. Dejémoslo para luego. ¿Alguno de vosotros dos inútiles podéis matarme a alguno? Solo como sugerencia. Ya... Es lo que tenía que pasar. O sea, ese 50% no sé ni siquiera cómo es una posibilidad. O sea, hay una pared. Se ve claramente. A ver... Por dios, dime que puedes matar al de la derecha. Ah... ¿Cómo tienes 32% solamente? No me lo llegó a explicar. No me lo consigo explicar. O sea, está ahí. Estás muy interesado mirando los títulos de los libros o algo. Y es que le estoy flanqueando, que es lo más cachondo. De verdad. Marshall, tío. Quítate las balas de fogueo. A ver... Ese me parece más peligroso. Tiene más posibilidad de ver a mis soldados que están ahí dentro. Pero... Ah... Reventar el coche es reventar el coche. Pero... Vamos para... Mata a este. Y por dios, no falles. ¿Veis? Así es como se hace. Bien. Ha decidido... Ha decidido venir a por el robot. La decisión es suya. Okamoto, visión de equipo es una cosa que necesitamos ya. ¡Ah! ¡Lo tenemos! ¡Ah! Me da igual, mata al alienígena. ¿Qué cojones? Los trabajos evidente que no se lo merecen. La hemos bordado, comandante. Misión cumplirá. La hemos bordado... Si... Si no tenéis visión, o sea... No me mientas. No sabéis lo que ocurre en las batallas. No es posible que me digas que la hemos bordado después de... Después de esta pelea. No... No. O sea... Eh... No sé si es que... Tenías algo en contra de... Del asalto, pero... Eh... No me jodas. Jefe central. Ya digo... Si sería parda el primero en que vas a ser tú. Míralo. ¿Tenías algo en contra de Kennedy? Se llamaba Kennedy. Lo que pasa es que como no era estadounidense, ya te... No sé. Que se llamara Kennedy y te sentías ofendido o algo. Vale. Subidas de nivel. Capitán. Buen trabajo, Capitán. No sé qué ventajas son estas. Vamos a mirar servo reparador. Recuperación de salud al inicio de cada turno. Me gusta. Esto está cheto. Se pueden regenerar seis de vida. Me da igual. Como si fueran cinco o cuatro... Regenerarse vida. Regenerarse vida. Permite usos adicionales de no sé ni siquiera qué es esto. Curarme vida. Gracias. Me parece una idea cojonuda. A ver. Oh. Fantasma Okamoto. No está mal. No está mal. Qué ventajas me da. Terno estupendo. Gracias. Esto era lo otro que me faltaba. Esto son cosas de pistola. Nadie usa las cosas de la pistola. Marshall. Corredor. Esto, la verdad. O sea, no te voy a engañar. Lo necesitas. ¿Vale? Porque... No te voy a mentir. Eres patético a la hora de correr. Fuego cobertura. Te voy a poner lo de moverte, tío. Has estado lejos de la batalla en todo momento. O sea, a otro apoyo a lo mejor le hubiera dado la otra ventaja. Pero lo que es a ti. Te voy a poner que corras, macho. Y... Tenemos otro puñetero apoyo. Harris. Gravemente herido. Con la excusa de que vas a estar en el hospital una temporada. No te voy a llamar. Ni te voy a enviar bombones ni nada al hospital. Porque como si te quieres quedar ahí. Quiero otro francotirador. Juego. Entiéndelo. Y puede que algún asalto. Porque a este ritmo me da el camperismo que me han otorgado. No sé a quién dárselo. Es más puntería. A alguien se lo daré. Me han dado 200 de pasta. Lo recuerde. Estaré. Y mejor todavía. Quita de en medio Mr. Proper. Ya vale. Dios. Pensaba que solo se enfadaba Rusia. ¿Qué he hecho? Francia y Reino Unido. ¿Por qué no? También. Aumenta en toda Europa el pánico. Y en Canadá. Porque no he ido a Estados Unidos. ¿Verdad? Joder. Necesitamos satélites. Satélites urgentemente. Todos los satélites del mundo. Tengo que construir enlaces de satélites como si no hubiera un mañana. Lo bueno es que estamos a 6 de mayo. Y aún podemos arreglarlo este mes. Pero va a estar difícil la cosa. Va a estar difícil. Esto se me está yendo de las manos muchísimo. También. Es que. Las misiones tienen que salir en los mejores sitios. La hostia. Va. Nada. Vamos a dejar. Espera. Espera. No. No. Tengo que ir al hangar. Nunca. Cuartel. Hemos sufrido varias bajas y aún no hemos encontrado sustitutos adecuados. Tenemos que empezar a contratar más soldados en el cuartel. Jefe central. No. Hay algún mod que desactive enteramente al jefe central. Y a ser posible que haya algún vídeo en el que lo maten. Como ya digo. Eh. Danny Trejo. De machete. Haciendo una piñata con sus intestinos. Eh. Porque. Podría estar. Estás mejor muerto jefe central. En serio tío. Eres súper inoportuno. Eh. ¿Qué iba a hacer? Ahora ya. Academia oficiales. Tamaño del pelotón 2. Bien. Comprar. Bien. Más gente para morir. Bien. Eh. 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 Y. Lo que es más importante. Ya te lo dije. Ya te lo dije Wilson. Eh. No fallo a mi promesa. Tom Bruce Willis. Eh. En el hospital. La ceremonia súper cutre. Buen trabajo. Uff. Y ahora una medida del camperismo. ¿Quién le hace falta? ¿Alguien necesita? Mi camper ya tiene. Me la voy a guardar la medida del camperismo. Para cuando. Para cuando la necesite alguien. Para cuando tenga algún campero. Extra. Se lo podía dar también alguno de estos otros. Está. Está ocurriendo lo que yo pensaba. Okamoto va a ser el otro que va a mejorar a. A francotirador. Y no neces. No quiero que haya en mi pelotón dos tíos de la misma nacionalidad. Pero es que ya no hay más remedio. Taylor y Okamoto. Son de nacionalidades que ya tengo en el pelotón. Vamos a. Contratar soldados. A ver si cuela que me den de otras nacionalidades. Porque. Si. Tengo un soldado de cada nacionalidad. Me dan. Me dan. Bonificaciones en la batalla. Que me. Me vienen bien. Como contrato soldados siquiera. Dos más. No me quiero dejar los cuartos mucho. A ver que llega. El próximo día lo descubrimos. Y necesito dinero para lanzar satélites también. Así que. Nada. Nos vemos el próximo día. Corto ya aquí. Por dios. Ya que. Me muere. Me muere mucha gente. Y no. No puedo. No puedo. No puedo. No. No aguanto yo. La presión. Está ahora mismo la comunidad internacionalidad. Mirándome por encima del hombro. Todos mis movimientos. Eh. Con Mr. Proper al mando. Y. Y desde México no hacen más que enviar. Cartas amenazantes. Y. Comerle la oreja al resto de miembros. Diciendo. Esto. Esto de XCOM no me convence a mí del todo. Parece que. Están literalmente cogiendo el dinero de la financiación. Y metiéndoselas por el ojete. En plan lúdico. Lo cual no ayuda. No ayuda. A mejorar la imagen que. Que tienen de nosotros en el consejo. Así que. Vamos a cortar aquí. Porque cuanto más tiempo. Esté en esta pantalla. Más la lío. Y. Y más decisiones. Erróneas. Tomo. Así que. Nada. Nos vemos el próximo día. En XCOM. En Enemy Within. Hasta que explote el mundo. De alguna forma. Adiós.